El único arma que no tiene subido es la stoner ¡Claro que sí! Yo he hecho un video de la stoner, bro Mira, mira, ya te lo busco, ya te lo busco Y yo busco stoner, stoner, 63 ¿Qué es esto? ¡A la verga! He fallado completamente como creador de contenido de Warzone Ok, voy a tener que usar la stoner Y por cierto, chat Voy a volver a jugar Warzone 2 de manera exclusiva otra vez El miércoles 9 de septiembre, literalmente en dos días En directo en mi canal de Twitch que se llama Kestico En los horarios que tienen aquí A las 2 p.m. se van de México Y en España, por ejemplo, es a las 9 de la noche O sea, un buen horario Y también voy a probar DMZ del cual no se ha visto gameplay nunca Que es un modo de extracción Es decir, entras con tus ítems en tu mochila Y si te mueres, los pierdes todos Haciéndolo mucho más realista y mucho más táctico Así que vamos a probar Warzone 2 y DMZ Y te tengo un reto, chat La última vez que tuvimos 20.000 viewers en mi canal de Twitch Fue con el evento final de Verdansk O sea, hace muchísimo tiempo Entonces Me voy a rapar Y me voy a rapar si llegamos a las 30.000 personas viéndome en directo Pero una rapada medio chill Así a lo maluma Así sea, tipo, mirame el pelo Y después mirame a Maluma O sea, me voy a rapar, pues Pero tampoco me voy a quedar calvo Así que ahí te quiero ver, oíste En mi Twitch, Kestico A las 2 p.m. de México El miércoles Te debo algo Te debo un gameplay con la Stoner Es algo que nunca había hecho Literalmente hablando en cuanto a Warzone Entonces te lo debo, chat Te lo debo Yo no sé cuál es la mejor clase de la Stoner No tengo ni idea De qué ponerle a esta pibarda Está bien Vamos a ver, chat Vamos a ver ¿Stoner? Esto se va a mover más Mira que la prima tuya Como me da tuya Vamos a ver Uy, ¿por qué va tanto para arriba? Ah, ok Para fácil de controlar Pero, ¿por qué va tanto para arriba? Chat, si me hace raro pasar De jugar modo Warford Vas a jugar esto Porque ya no hago el alcance Ahora estoy dando la triángulo Cada vez que me da le hizo ¡No! ¿Por qué soy así, chat? ¿Por qué soy así? Chavo, usted puede creer que yo Llamándome el Metas No usé la mayoría de Metas o Pes en el juego Tipo, por ejemplo El DMR No lo usé La Bruen Sí la usé Ok, sí, sí la usé Ah, no La Bren No la usé La Stoner No la usé Eso sí Cada subfusil que es Meta Ahí sí, ahí sí Si yo trato de sacar un video Por ejemplo Con la Stoner Voy a tener más kills Con la Marco Que con otra arma Mi madre Ey, yo ¿Cómo tiemblan esos nalgas? ¿Cómo tiemblan esos nalgas? ¿Qué? Sí, mi verosita Acabo de hacer eso Ey, yo Secret Warzone Me irá, bro El nuevo Meta Secreto de Warzone Volvió la Stoner Volvió la pesadilla De las Babies A veces le cuesta Por el retroceso Te va a pushar tu madre Viste Me va a tirar un RPG ¿Está bien ahí peando? Me vuelvo loco Que bonito Que bonito Que bonito Que ni me escuchó Chilo ¿Dónde va? ¿En qué me disparaste? Escopeta de combate Claro Desde ahí Iba a funcionar mucho Claro, claro Sigue el tipo Del RPG por aquí Viste Déjame subir Loco El trofeíto Ese es el mismo trofeo De Modern Warfare 2 Ni eso podía cambiar Qué bien Come on, man Nice Yo no hice nada Porque me insulta Y papito Evidente Que bien Loco Esto en 2K Se ve todo Este Mango de plátano Muy buen hombre Yo tengo 14 kills Estamos trolleando Con las tóneres Como la cosa Enemigos Enemigos Aquí vamos Dale, dale, dale Dale, dale Fuck Me naipio esta perra Oh, shit Oh, shit Qué bonita primera Wey con la stoner Qué bien Qué bien Chat, nunca pierda el top Que no lo pierden 17 kills Vayan despidiendo Si jueguen mucho Chat Voy a hacer una promesa Aquí mismo en directo Si no pasa nada raro Y si no sale nada De cosas raras O eventos O cosas así El 15 De noviembre Directo especial 12 horas jugando Puro Warzone Para despedirlo Como se merece Vamos a jugar Rebirth Jugamos Fortune Skip Repasamos metas anteriores Jugamos Caldera Usamos el cara Por última vez Y ya después Al otro día Chat Warzone 2 Como se merece Esa perra Hablando de esto Está bueno Mira que está aquí Ok Oh shit Ah me pica el brazo Y uno es nadie Para adelante Me pica el brazo Si viene el sniper Adelante Vente para arriba Se ve un tipo aquí Tipical Tipical Yo escuché Yo escuché una voz Por detrás De un video Raro 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 Bro Que rápido Que quita armadura No tiene sentido No hay bro Que vos estás aquí Y no me puedo decir Que no O me está Ahí está Era él Era él Ay loco Si tenía la stunner Ahí se lo mataba Pero como tenía En su fusil Dejame caerle encima Que igualmente No puede buscar Mi clase tan rápido Si puede Se me olvidó La tirolina Si puede Si puede La tirolina Ahí está Mira No soy una rata Tu mina Te mató Para que se pay Esta mina A mí no me va a matar Otra vez Tengo un steam Si me da tiempo Creo Y sin usar steam Ve Estaba arriba En prisión Monos Irreal Acabo de salir ¿Qué? ¿Qué? ¿Camping? ¿Qué? ¿Qué? ¿Camping de qué? Mi hermano ¿Camping de qué? ¡Camping! ¡Camping! ¡No estoy camping! ¡No estoy camping! ¡No estoy camping! ¡Estoy aquí! De casualidad salí Y estabas aquí ¡My bro! Ya te caché Perra Te metiste en la casa Quedan tres Esta stunner ¿Cómo metiste? ¿Cómo mete esta perra? ¿Cómo mete? ¿Queda uno? Siento que está arriba No sé por qué Ok ¿Dónde está este man? Ya lo veo ¿Qué es este desastre? Ok Gracias, gracias, gracias ¿Por qué la stunner Se movía tanto Que hablaba Y no podía hacerle una bala? ¡Oh, mucho! ¡Oh, mucho! Eh, bueno chat Ya usé la stunner Ya Ok Ya Hay video de la stunner En el canal Ya Ya no hay más nada Que pueda hacer Ok Ya no hay más nada Ya me lo pasé Y ahí sé todo lo que tenía que hacer En mi vida Ya no me pida Hay armas Ya no me Eh, que esto Eh, de hecho Te falta No me falta nada Ok Entre vos y yo Aquí A mí no me falta nada Jueve mucho Chao El único arma que no tiene Subido es la stunner Volvió la stunner No me falta nada No me falta nada No me falta nada ¡Gracias!